Hola, hola. En este video veremos cómo utilizar la inteligencia artificial integrada en la aplicación AlfaCloud. Una vez en la biblioteca virtual identificamos la plataforma AlfaCloud, damos clic sobre su ícono para ingresar a ella. Acá en esta lupa puedo ingresar mi término de búsqueda. Para ingresar al libro debo dar clic en la portada o en su título. Doy clic en el botón leer y automáticamente me abrirá el texto completo. Para acceder a las herramientas de inteligencia artificial primero debo seleccionar el término de interés. Automáticamente se despliegan más herramientas. En esta de acá el asistente Ian, que es un cerebro, doy clic. Acá me despliega diferentes opciones como explicar el concepto, ampliar información y resumir la idea. Para utilizar la inteligencia artificial integrada, simplemente debemos dar clic en estas opciones. Y el texto generado lo podemos copiar con este primer botón y pegarlo en nuestro gestor de texto. Es importante recalcar que siempre que utilicemos una inteligencia artificial debemos citar y referenciar la fuente de información. Y así es como hemos descubierto cómo utilizar la inteligencia artificial integrada en la plataforma Alfa Cloud.